Pues es histórico este día, 20 años, 20 años caminando, corriendo en silla de ruedas. Llevamos una llama, que es la llama de la esperanza, en solidaridad con los migrantes del mundo. Esta carrera antorcha guadalupana México-Nueva York representa, es en honor, homenaje a los migrantes del mundo para que en su paso por esta ruta los migrantes lleguen con salud, con vida, que encuentren trabajo y con la esperanza de que el día de mañana se reunifiquen con sus familias. Porque hay muchos migrantes que en 10, 20, 30 años o en toda su vida, cuando cruzan, ya no vuelven a ver a sus hermanos, a sus padres. Y el mensaje a medio puente es un mensaje a las autoridades de Estados Unidos y de México, porque lo hacemos a la mitad del puente, que respeten las leyes, que respeten los derechos humanos de los migrantes. Los migrantes no son delincuentes, son seres humanos y que los traten como tal, no como animales.